Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a Moonlighter. Estamos en el gameplay número 16. Comenzamos. Venga, vamos a hacer caja, ¿eh? En principio voy a seguir centrado en primera y segunda planta. Tal vez igual empecemos ya incluso en este gameplay igual a tantear la tercera planta. Pero para mí lo más importante ahora es pasta. Vale, vamos listos además, ¿eh? Lo que le haría falta a este juego es un poquito más de lore, un poquito más de secretos, un poquito más de conversaciones, un poquito más de interacción con más personajes. Pequenas cosillas que... un poquito de Stardew Valley, ¿vale? Yo creo que le haría falta un poquito más de esto. Estaría bien. Le quedaría redondo, la verdad. Básicamente la verdad es que es una delicia, ¿eh? Vale. Aquí no hay nada, ¿no? No. No. Mira. Vale. En principio vamos por aquí. Además tenemos... Joder. Tenemos la nueva lanza que no sé cómo se está notando, ¿eh? O sea... En principio vamos a irnos por aquí. Me he tirado pensando que igual lo cogía, ¿eh? Bueno. ¿Algo es algo? Vamos por aquí a ver. Es que fijaos, de un toque, un muerto, tío. Ya está. Vale. Qué maravilla. Vamos. Vamos a irnos. Y vamos. Sí. Vamos. Joder, chicos Esto es un pasote Qué maravilla Ay, Dios mío Vale, no, no Estamos agotando echando leches el inventario, tío El espacio que tenemos Sin más, tío Qué maravilla Vale, un segundito porque creo que Está investigado todo Esto es una pasada Segunda planta Vale ¿Eh? Vale, por aquí no hay nada Venga, seguimos Vale, por aquí bajaríamos a tercera planta Pero no lo vamos a hacer Al menos no por ahora Bien Mira qué leñazo No jorobes, tío Qué coño Ahora sí Joder, no sé por qué no he disparado bien Mira, de tempo sacó Guau, flipa, tío Copia Bueno, lo que pasa es que fijaos el jaleo Que tenemos aquí ahora mismo Para todo esto, tío Esto lo voy a vender Este le voy a vender Este le voy a vender Daros cuenta que además esto es muy caro Esto nos interesa muchísimo Que se copien estos dos ítems Son 500 Es que esto es todavía mucho más caro A ver No sé el máximo que se pueden stackear Entonces, bueno, lo estoy haciendo sobre 10 Estos son de 60 Pues casi prefiero Chavalón, que lo hagas aquí Y así me quitas menos valor A lo que puedo vender Pues así en principio, tío Metí a DLD, ¿eh? Porque he visto Habíamos visto Había visto esto Este librito majísimo Y que nos da un montón de pasta Vale Vale ¡Ostras! Le he dado trepar Echando leches Cuidado Venga Menos mal, ¿eh? Porque había salido justamente en la cuerda Y pensé yo que igual me daba, ¿eh? Y no sé que si me da ¿Qué pasa? Si me mata ya ¿Termina la partida? ¿O...? No lo sé Va Bueno Fijaos, ¿no es? No El máximo que se está quedando Han sido 5 Pero de todas formas Esto es una pasada Esto Esto Va a costar Va a darnos un montón de dinero O sea, ya os lo adelanto ahora, ¿eh? A ver el tema Aquí dudo que podamos hacer nada Aquí Eh Sí, está Aquí como ya tenemos Este que es Historia del Bosque 1 Que es esta Esta le voy a vender Este le vendo ahora mismo Este es el cristal del rey golem No sé Pues venderle Pues por si acaso Digo yo No sé Vamos a ver esto Es que estamos Es que estoy a tope O sea Literalmente Vamos a ver esto Vamos a ver esto Vamos a ver esto Y ya está. Vale, lo que voy a hacer ahora va a ser llevarme esto, porque esto casi prefiero llevarlo al otro cofre, o sea, llevarlo aquí. Y así llevamos un poquito más de orden. De esto, hombre, quiero dejarme uno, pero me voy a vender los cinco, ¿eh? Bueno, esto va a ser, bueno, esto va a ser la leche, la pasta que nos van a dejar estos chismes. La cuestión es que tal vez dejar aquí lo que es uno de estos y otro de estos, solamente uno y uno, y el resto es venderlo. Todo esto es venderlo, todo es venderlo, venderlo, venderlo. No, esto no, esto podemos mejorarlo, así. ¿Y esto? También. Señores, esto está, ¿eh? Ah, no, mira, este se puede un poquito más y el resto vender. Así lo dejamos. Bueno, primero, aquí voy a poner este. Diez mil. ¿Se vendió por diez mil? No, diez mil era como que demasiado caro, campeón. Vale, pues vamos a bajarle a ocho mil. No hemos vendido nunca nada a esto todavía. Esta es a quinientos, esto sí, pero vale, vamos a hacer otra cosa entonces. Esto, que es esencia de luz, está en la página cinco. Esto no puede costar. Iván, en serio, he puesto yo aquí. Si esto está en quinientos, pues esto tendrá que estar, pues, por ahí. Vamos a ponerle en mil quinientos, que creo que es caro. En setecientos, por ejemplo. Y este en mil quinientos sí se vende. Vale, pues esto lo dejamos así. De cara a este. Este hemos dicho que nunca lo habíamos vendido antes. Sí que las hemos vendido antes, perfecto. Pues esto me lo vendes igual. Y contigo, pues vamos a ponerte uno aquí. Y otro aquí. Este por cinco mil. Y este por ocho mil. A ver qué pasa. ¡No! Tengo que abrir la tienda. Ahora sí. Voy a quedarme por aquí, ¿eh? No quiero que me vuelvan a robar, porque esto es la leche, tío. Mira. Un hombre como importante, ¿no? Ay, 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 a ver, a ver, a ver. No. Bien. Bien, el libro verde. bien este se vende muy caro todavía vale, a 1500 a 1500 esto es una pasada vamos a ver así vale, a 750 ese ¿por qué no me lo guarda, tío? yo creo que era 700 o 800, ya no me acuerdo lo que le puse la 50 fue una ganga a 150 no 5000 es caro, eh vean un segundito demasiado barato por ahí vamos a darle aquí así ok 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 3.000 es caro, ¿eh? Sí. Ladrón. Vamos, rápido. Uf. Todavía no he logrado el precio perfecto para esto, tío. Vamos a ver si logro... Logramos venderlo, esto. Por lo menos para partir ya con un precio base. Luego ya voy subiéndolo o lo que sea, ¿sabes? Pero... Igual tenía que haber puesto ahí 2.000. Bueno, da igual. No, y me quedo todavía con esto porque todavía no... Bueno, fijaos la pasta, ¿eh? Pasta otra cosa no, pero pasta tenemos un montón, ¿eh? Bueno, pues finalizamos el día. Y todavía, pues ya os digo, no consigo vender exactamente los esquemas estos. Los estoy poniendo a 1.000. Voy a poner este a 500. Voy a poner aquí otro a... A ver... A 2.000 o 2.100, me da igual. Este voy a poner a... A 900. A ver si logramos poco a poco dar... Un poquito con todo. Vamos a poner este, por ejemplo, aquí. Pues a 1.000 y a... 1.700, por ejemplo. Por dejarlo más o menos hecho. Vale, tengo el inventario totalmente vacío. Perfecto. Bueno, pues... Con la pasta que tengo... Tenemos bandana de tela plus, pechera de tela y tal. Vale. 256.000, o sea, estamos loquísimos. Este es el arco tóxico, que es el que no tenemos. Arco cartapulta y arco tóxico. Este es el que podríamos cogernos ahora mismo. Arco tóxico. ¿Y el que tengo cuál es? Arco catapulta. Vale, pues creo que le vamos a... Vamos a hacerlo. Lo que pasa es que... Igual casi mejor me tiro por este. Venga, a tomar vientos. Guau, qué guapo el siguiente, ¿no? Qué guapo el siguiente, sí señor. Entonces aquí quitamos este, se le ponemos aquí. Y me he quedado con 2.000 literalmente de pasta. 2.000, tío. Por este lado no haríamos ya nada. Bueno, no tenemos... Para hacer nada, de nada. De todas maneras. Probablemente... Metirio termina por estos. Para vaciar inventario, ya sabes, cuando vemos ya que estamos desfasadísimos de materiales. Pero estaría bien pues aquí, por ejemplo, cuando ya tuviéramos el tercer nivel, por ejemplo. Vale, llevamos ya casi 30 minutos, por lo tanto voy a dejarlo por aquí, ¿vale? Tengo un pelín... Tengo un pelín de prisa y veo que si no nos va a llevar otros 15 o 20 minutos. Aquí el tema que tenemos, ¿cuál es? Pues que ahora tenemos que volver a encantar... Tanto nuestra lanza, que es una maravilla volverla a encantar, pero no tengo pasta con ella, como el arco nuevo, ¿vale? Y son 32.000 pecales, 32.000 por 2. Y 32.000 por 2, o sea, son 64, 64, son 128.000. Y eso, bueno, pues se va a tardar un poquito de tiempo. Pero bueno, va a merecer muchísimo la pena, tío. Estamos bien en cuestión de los cristales estos rojos, ¿eh? Eso sí que está genial. Aquí tenemos 5, por lo tanto tampoco hay que comprar nada. Y vamos perfectamente ya... Para el siguiente nivel, ¿vale? Vale, es posible ya que en el siguiente gameplay empecemos ya a meternos con la tercera planta. Con lo que es la tercera planta ya del... De la dungeon. Y a ver qué tal. Perfecto, pues justo en este momento vamos a dejarlo... Está guardando perfuma, maravilloso. Muy bien, pues nada. Aquí nos despedimos. Espero que os esté gustando la serie, claro que sí. Y nos vemos sin falta para el siguiente gameplay. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!